El pasado 18 de agosto ha vencido la quinta prórroga del contrato abierto para adquirir los productos de la Bolsa Segura. Entonces, aquí pueden existir dos situaciones sobre las cuales nosotros estamos preocupados y muy atentos. La primera es que se pueda quedar desabastecido el Ministerio de Desarrollo Social y que no cumpla con la distribución de la Bolsa y la implementación de este programa que es muy importante para el Plan Hambrecero. Y un segundo punto es que no se ha iniciado el proceso de licitación para que puedan participar más empresas oferentes para brindar estos productos al Estado y que se puedan adquirir al mejor precio.